Bailando mi gente, bailando, que siga la pieza Y es que el diablo lleva un cuaderno de sus clientes favoritos Apunta en bras y maridos, nombres completos y cuernos Ningún amor es secreto, si más de dos ya lo saben Secreto será lo que hagan y ni las manos se laven Oye bien, cuando el río suena 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 Que siga la pieza mami, que siga la pieza Que no ha parado de gozar Con el barco de sabor Puro capitán Y es que el mal amigo aparenta ser el mejor en la buena Pero en la mala se aleja sin importarle tu pena Oye bien, cuando el río suena Cuando el río suena Cuando el río suena Cuando el río suena ¿Qué te atrae? ¡Ritmo y son! ¡Ritmo y son! Estoy pasadito, no más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito Este colesterol de 300 mil antojo casi me domina Y pa' colmo Miguel Chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo Miguel Chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo grito mejorcito? Un sabroso chicharrón, un pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso calurito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Que lo he sido jomelón, que me ponen los moños mi gordito No, muchas gracias, pero no El doctor ya me ordenó que me bajes el turón Que se me sube el colesterol, mamacita, me sube el colesterol Que se me sube el colesterol, chaparrita, me sube el colesterol Es que me pongo más barrigón, mamacita, me sube el colesterol Que se me sube el colesterol, corazoncito, me sube el colesterol ¡Ándale, gordito! ¡Ándale, gordito! Es que comí tres tacos de cochinita Para todos los gorditos, que les gusta la cochinita ¡Dale, güerito! Que se me sube el colesterol, mamacita, me sube el colesterol Que se me sube el colesterol, chaparrita, me sube el colesterol Es que me pongo más barrigón, mamacita, me sube el colesterol Que se me sube el colesterol, corazoncito, me sube el colesterol Ándale gordito, gordito, gordito Ya no seas tan comelón Si todo fuego, te eres champón Una más Oye gordita, oye gordita Muévelo gordita, muévelo gordita Eso, ya no más ¡Gordita! Que se me sube el colesterol Mamacita, me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Chaparrita, me sube el colesterol Pero que mira así como papita Que sube el colesterol Pero que mira así como gordita Me sube el colesterol Ándale gordito ¡Ay! ¡Hazlo que es malo! ¡Uepa! Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer ¿Y a ti qué te está pasando? Pepito yo no sé qué ¿Y a ti qué te está pasando? Pepito yo no sé qué Y entonces qué está buscando la escoba para barrer Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer El niñito está llorando Mamita yo lo cargué El niñito está llorando Mamita yo lo cargué Y entonces qué está buscando la escoba Y entonces qué está buscando la escoba para barrer ¡Upo capitán! Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer Máxima concentración Los Capitanes De la cumbia Agarra a la escoba, mami Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer Para que lo bailes y lo voces Los Capitanes De la cumbia Tony Rodríguez Tony Rodríguez ¡Rómpela! ¡Oh, salón! Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer Fuerte los aplausos ¡Qué bárbaro, mi gente! ¡Ahí estamos!